¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, tuve unas dificultades técnicas para participar en la primera fase, pero bueno, aquí ya, con todo el ánimo. Y bueno, antes de empezar, queremos darle un saludo a Richie, que no pudo asistir al día de ahora. Sí, no sabemos los motivos, pero esperemos que sean lo suficientemente importantes como para no haber asistido el día de hoy. No, no te creas Ricardo, esperemos que tengamos la próxima edición aquí. De hecho, un detalle que quería comentarles ahorita, cuando entrevistamos a Moisés Iván Mura, Ricardo se desconectó y ya se perdió la entrevista hasta, de hecho, Moisés le reclamó. Hoy nada más. Sí, ahí está la historia. Pero bueno, hay que comenzar ya con esta podcast. Y bueno, iniciamos ya la fase 2 de su universo. Los Vengadores hicieron boom, recaudaron en taquilla millones de dólares. Y estoy hoy inicio también a varios proyectos en puerta. Y el primero de ellos, que para mí fue una decepción total, es Iron Man 3. Y bueno, ¿qué podemos comentar respecto de la película, Danilo? Ah, me dices a mí, perdón. Sí. Sí. Fíjate que el problema de la película es que desafortunadamente, bueno, al menos en mi caso, y supongo que en muchos, es que nos la vendieron como algo que no es. Así es. O sea, el trailer de la película te muestra algo que una vez lo ves en pantalla, ya la ves completa, ves el metraje, te quedas así como de, bueno, ¿y cuándo va a pasar lo que dijeron en el trailer? O ¿cuándo va a pasar lo que yo vi? Nos muestran algo muy oscuro, nos muestran algo muy sentimental, o sea, por el lado de Tony, el lado de todo este conflicto interno que tiene el personaje. Y una vez ya en el cine, una vez ya en el personaje, yo creo que a lo más que llega es a hacer berrinches. Sí. O sea, al menos yo así lo sentí, ¿verdad? Se siente más como un berrinche, se siente simplemente como que no sabe qué hacer, como que está muy aburrido o algo. Y justamente es él el que crea la mayoría de los conflictos, o sea, incluso de hecho el villano, o sea, lo que es Kilian, este, es justamente parte de él, parte de su pasado. O sea, parte de lo que él mismo indirectamente llegó a creer, tampoco voy a decir que fue él, porque también, pues Kilian es así como que un villano, es tipo de villano así como que rencoroso. Pero bueno, al menos los efectos son buenos, por lo menos, ¿no? Y se nos mostró lo que es el extremis, que era algo que yo quería ver en el cine. No, quizá no tan bien como estaba en el cómic, quizá no tan orgánico, pero al menos ya abrió esa posibilidad o esa parte de lo que es el universo de Iron Man, que es la manipulación del nanomaterial, ¿no? De materiales muy pequeños, eso me agradó. Y pues ya de ahí en adelante, al menos abrió puertas, eso sí. Del otro villano no voy a hablar nada, voy a dejar que ustedes hablen, porque yo no quiero comentar de eso, la verdad. Pues fíjate, yo esperaba más de, yo esperaba un poco más de esta película en aspecto, bueno, en respecto con el villano, que fue interpretado por Bernd Kisley. Fue reconocido por Gandhi en su película en los años 80, ganador del Oscar. Y bueno, cuando yo entré en cine a verla, yo me esperaba un poco más. Y no sé, cuando vi hasta la mitad de la película, le dije, ¿qué van a hacer aquí? ¿No están haciendo algo que valga la pena? Y cuando ya me di cuenta, atención con el spoiler, cuando me di cuenta que era una farsa del mandarín, me excepcioné totalmente. Sí, porque en los cómics, el mandarín es una de mi presencia en el universo de Iron Man. Creo que es el talón de Aquiles en algunos de ellos. Y aquí te los ponen como un sujeto torpe, idiota, casi el equivalente a un mero Simpson. Pero siento que aquí en la película lo que le hizo la mala jugada fueron las libertades creativas. Fueron demasiadas libertades creativas en este proyecto, que no se hizo una muy buena adaptación. Y ahora resultó la basofia que hemos visto ahorita en el cine. De hecho, la considero como una película muy sobrevaluada, porque creo que fue la segunda más taquillera en la historia. Bueno, con respecto a películas de superhéroes. Y pues yo siento que la historia pudo ser mejor, porque te vendieron algo que no era. Pero si te hubieran dado esa historia que te pedía el fan promedio de Marvel, yo creo que la película hubiera estado mejor que incluso la primera de Iron Man. Pero bueno, Disney. Así que vamos a tratar de ver si para Civil War se puede corregir un poco más. Bueno, porque el personaje de Tony igual lo quedó muy bien. Robert Downey rescató el personaje, pero la ejecución del universo de Iron Man creo que quedó por los celos. Y esperemos que para los siguientes proyectos se pueda levantar un poco. Sí, esperemos. Así como tú mencionas, Carlos, yo creo que fue una película que nos sorprendió a todos el cómo esto que menciona Daniel, lo que nos dio este tráiler, lo que nos dio las expectativas que teníamos, cómo se convirtió en algo que para mí resultó hasta como un chiste de mal gusto. Por tanta libertad que les dieron a los productores y a los que estuvieron involucrados en la parte creativa de esta película. Porque lo mismo que tú mencionabas del mandarín, lo hace ver como a Bill Laden, pero una parodia de Bill Laden tan triste, tan así, tan... Que inclusive no, o sea, no puedes encontrarle una parte palpable que te diga, o sea, que esto me están tomando con seriedad. Así que sí, esperemos que puedan corregir su error con esa película, porque a final de cuentas fue la que da la pauta a lo que es la fase 2 y fue crucial. Y fue una muy grande grieta la que hicieron ahí, así que esperemos que para las próximas películas Civil War puedan remediar eso que hicieron, porque sí, dejaron una historia muy desgarrada y muy desagradable, la verdad. Fíjate que algo que me parece muy curioso de Iron Man 3 es que los mismos de Marvel se dieron cuenta del horrible error que cometieron con el corto que sacaron. No sé si lo llegaste a ver, All Hail the King. No, no lo vi. Ok, en este corto, perdón por los spoilers, no lo han visto, en este corto se muestra a Trevor, el supuesto mandarín, en la cárcel. Y se supone que, bueno, ya ves que en Iron Man 3 se explica que él es un actor. Aquí supuestamente le están haciendo una entrevista de lo que son sus trabajos anteriores y de cómo es que aceptó el trabajo del mandarín y todo esto. Al final del corto, se revela que el entrevistador es en realidad un agente de los Diez Anillos, de la organización de los Diez Anillos, y va a matarlo. Pero como lo salva uno de los amigos de Trevor, de ahí de la cárcel, se lo llevan al final. No lo matan, pero se lo llevan. Y le dicen, no, pues que a dónde me llevan. Y ya le dice el secuestrador, llevarte a conocer al hombre al que le robaste el nombre. Y ya te quedas así como de, ¿what? Entonces, o sea, es como The Consultant. No sé si llegaron también a verlo. Esta escena post-creditos cuando sale Tony hablando con Ross, con el general Ross, para hablarle del proyecto Avengers. Que por lo único que mandan a Tony es para que Ross diga que no. Para que diga, no, mejor no quiero porque Tony me cae mal. O sea, son ese tipo de errorcitos que Marvel se da cuenta de que no funcionan y los trata de arreglar. Entonces, el hecho de que le hayan dado todo un corto de 15 minutos aproximadamente a resolver ese problema del mandarín. Te dice demasiado. O sea, te dice realmente que me dieron la pata horrible. Pero bueno, quién sabe. Entonces, ya con eso se nos da quizá de que realmente lleguemos a ver el verdadero mandarín. Ahora sí, que supuestamente no este era, pero pues ya ves. Pero ya fuera de eso, de ese detalle curioso, pues ya sería todo lo que puedo decir de Iron Man 3. Vuelvo a repetir, al menos los efectos están bien. Sí, nos vendieron un muy buen 3D, la verdad. Yo tuve la oportunidad de verla en 3D y la verdad sí, muy buen uso de los efectos especiales. Y bueno, también todo depende de dónde te vas a ver la verdad y a qué sala terminas viéndola o en qué lugar la miras. Pero me gustó mucho eso sí, los efectos muy bien hechos y todo. Pero pues qué feo que a pesar de tener buenos efectos no hayan tenido un material para ofrecernos tan bueno. Porque sí pesa, esa parte es la que parte de eso también nos pesa mucho. Sí es. Y fíjate, aquí lo que predominó mucho fue la comedia. Quisieron hacer algo parecido con las películas antiguas de Iron Man, pero un toque más como el estilo, no tanto Disney, pero un poco más familiar como Los Vengadores. Y creo que eso fue lo que afectó principalmente a esta película. Porque en los cómics aquí el mandarín es un poco más frío, un poco más predominante, se podría decir. Y pues aquí Disney, espero que no haya metido mano totalmente, pero quisieron adaptar este mercado a lo que vienen siendo los niños. Porque yo recuerdo cuando salió esta película, la vi el día del niño, aquí en México. Y pues, bueno, tú le vendes a este producto a un niño, no se va a dar cuenta que si es bueno o es malo. Él le va a gustar al superhéroe, le va a odiar al villano, pero uno con fan de Marvel, pues sí se desacciona totalmente. Y es una observación que sí te hace pensar de que todavía, o sea, realmente el público al que fue enfocada esta película no fue realmente para el público que tiene realmente el conocimiento del cómic, de la historia. Y fue más para una audiencia de niños, adolescentes que únicamente ven las películas, como dices, que solamente reconocen al héroe y odian al villano y ya. Así que sí, te hace pensar de un modo que fue muy, 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 muy sádico eso. Entonces muy tenebroso que hayan hecho eso para niños y no hayan respetado lo que fue la continuidad de la historia. Fue enfocándolo más para una audiencia que, al final de cuentas, quienes compran los cómics, al final, pues la audiencia que tienen siguiéndolos desde hace mucho tiempo. Así que sí fue una tremenda decepción eso, la verdad. Sí, definitivamente. Para mí Iron Man no se me hace una película mala. ¿A quién engaños es mala? Pero creo que puede ser rescatable en ciertos aspectos, en la historia que quisieron vender. Pero bueno, Iron Man tendrá su segunda oportunidad en Civil War. Lo veremos en Avengers unos días más. No es tan mal como la 2, ¿eh? De las amores de que tenía que decir eso. O sea, no es tan desesperante como la 2 al menos. Dije un poco ahí en esa opinión porque, bueno, a mí Iron Man 2 sí me gustó un poco más. No se me hizo tan aburrida. Y bueno, es que yo como fan del personaje, pues sí me esperaba el elemento del mandarín. Pero lo que le quisieron vender, a pesar de que salió Guy Spears, el actor que sale el elemento ahora aquí con el villano del mandarín. Siento que, la verdad, la película solo está para verse una vez y nada más, en mi opinión. Mira, es que lo que pasa es que, bueno, estoy extendiendo mucho, pero lo que pasa es que Iron Man 2 adapta historias que no son tan conocidas. O historias que no son tan importantes, más bien dicho. Y Iron Man 3 agarró dos arcos muy fuertes de Iron Man y ese fue también su error. O sea, agarra el demonio en la botella y agarra a Extremis. O sea, prácticamente el demonio en la botella es como el, no sé, es el, ¿qué te diré? Como el Caballero de Lanche Regresa, ¿no? De Batman. Sí. Y Extremis era una saga nueva, más o menos nueva, pero era muy dinámica, porque era ya como que la nueva cara de Iron Man. Entonces sí fue mucho para lo que hicieron. Entonces siento que tal vez por eso te decepciona más la 3, pues. Son arcos más fuertes, esperabas más. De la 2 no, así que pues dices, bueno, no tengo tanto que perder. Ya no la castigaste tanto, pues. Créeme un poco, sí. Porque, sí, de hecho, esos últimos 2 años, Marvel ha sacado un poco de todo. Películas, pues casi refritos. Del refrito, en el caso de Amazing Spider-Man 2, que también es malísima película, pero bueno. Sí, 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 sí. Ay, no. Pero bueno, no hay que desviarlos todavía porque Spidey no llega todavía a este universo. Así es. Y bueno, después de este sabor amargo de Iron Man 3, pues pasamos a... Una película que en mi caso no sonó tanto como esperaba, pero sí tuvo una buena aceptación. Que es Thor, un mundo oscuro. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar al respecto de esa película? Thor 2. Solo puedo decir que aquí me pasó un poquito al revés. Me gustó el argumento, me gustó todo lo que fue cómo se construyó, me gustó el guión. De hecho, me gustó el guión, a pesar de que es medio lento en algunas partes. Un poquito cursi. No sé, en algunas partes también. Pero... No, de hecho no, fíjate que ahorita que lo pienso bien, creo que lo único, lo único, lo único que no me gustó de Thor 2 fue el villano. Fue lo que fue Malekith. Siento que lo desaprovecharon mucho. O sea, para el tipo de villano que te estaban presentando... Debió haber sido algo más fuerte, pues. Algo así como lo que es Ronan en Guardianes de la Galaxia. O sea, ese tipo de... De hecho, creo que Malekith es incluso un ser más poderoso. O sea, según la continuidad de los cómics. O sea, es un ser que viene desde el inicio de los tiempos. Ronan solamente es un Kree, ¿no? Pero al menos lo que Thor 2 hace muy bien es mostrarnos el lado galáctico de Marvel. Ya ves lo que te decía en el podcast anterior que Thor 1 también como que mostró eso, ¿no? Como que fue el lado de la Galaxia de Marvel. Que dijo, ah, ok, si Iron Man es el lado tecnológico y el Capitán es el lado de, digamos, el héroe. Entonces aquí te vamos a mostrar el lado galáctico. Pero lo que es Thor 2 ya como que nos lo dio en una escala muchísimo mayor. O sea, ya mostraron más planetas, mostraron más mundos, mostraron los portales. Aunque no se entiende muy bien que digamos eso. Siento que ese también es un error medio feo de que no se entiende muy bien lo que era... ¿Cómo se llama el evento? Que ni siquiera me acuerdo, fíjate de lo bien que... Lo que es la convergencia o algo así. Ajá, sí hablaban de la convergencia. Ok. Igual siento que eso no lo explicaron bien. O sea, de haberlo explicado bien, ahorita siento que lo tendría más en la cabeza, pues. Pero ni siquiera entendí yo tampoco. Hicieron un evento tan importante porque no aparecieron más cientes cósmicos. O sea, de ser un evento que iba a prácticamente reiniciar el universo. O sea, ¿por qué justamente en la Tierra? Ahí sí también me quedé así de... Pero, o sea, ¿qué? Bueno, son ya cositas. Pero en cuanto a lo que son los actores, lo que es ya las peleas, los efectos son muy buenos. Hay unas escenas que me encantaron. La escena del funeral es una de mis escenas favoritas de todo el universo cinemático. Y pues, no, creo que es solamente eso. Bueno, creo que Loki obviamente también buenísimo en esa película. Fíjate que aunque es muy popular el Tom Hiddleston, yo no soy tan fan de él. Y en esa película me gustó mucho, mucho, mucho esa actuación. Y pues, creo que es todo lo que tengo que decir por ahora. De hecho, Hiddleston hizo una muy buena actuación, como tú dices. Me sorprendió mucho el final. Ahí ya nace. Definitivamente hay mucho Loki para rato en las siguientes películas. Y de hecho, el cast se me hizo mejor que la primera película. Tú habías comentado que Natalie Forman no había tenido un papel muy bueno en la anterior. Y aquí se ve pues un poco, pues, tiene más que ver con el tramo aquí en sí. En el caso de Thor, ya se ve más evolucionado. Como le he comentado, se ve un poco más humano. Y pues ya se ve que tiene varios intereses, entre ellos la protección que fue en esa película. Y de hecho, me gustaron varios elementos también de la misma. El cambio que hizo Capitán América se me hizo un buen detalle. Ah, sí. Ok. Y pues, ¿qué más puedo comentar? Bueno, yo no soy un seguidor de los cómics de Thor. Solamente he leído como dos o tres en toda mi vida. Pero para mí la película se hizo muy disfrutable, muy entretenida. Me gustó mucho su soundtrack. Es muy bueno. Ah, sí. Sí, 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 sí. Es cierto. Que de hecho, creo que es el mismo que va a ser el de esta, ¿no? De hecho, Fultron, me parece. Sí. Sí, pues les dijeron, ¿no? Pues fue el mejor, pues lo vamos a agarrar. Y bueno, aporta varios elementos muy importantes. No sé si vieron el final de los créditos de esa película, pero sale Benicio del Toro como el coleccionista. Se me hizo un detallazo para Guardianes de la Galaxia. Y pues nos habló un poco más de las seis genas que se estaban buscando, que iban a ser la pieza, digamos, clave para ese universo. Y pues, por lo que puedo decir, la película se me hizo entretenida, disfrutable, aunque creo que no sonó mucho. Porque cuando sale aquí en el cine en México, creo que nada más pasaban como dos o tres años hacia la pelea. Es que tienes que admitir que Thor no es precisamente... Es el más conocido. Ah, no es el más atractivo, así que tú digas, de todos los que están, pues, de ahorita. De los que tienen individuales, más bien. Sí. Pero bueno, con las siguientes películas va a gustar mucho este personaje. De hecho, Chris Hesburgh le ha quedado de maravilla este papel. Sí. Y bueno, lo vamos a ver para Thor Ragnar. Muchos dicen que se ha ocurrido en esta película, yo lo dudo mucho. A mí, en lo personal, esta película me pareció muy... Este... De cierta manera, creo que se entiende mucho el hecho que no haya sonado tanto, al menos aquí en México. Porque yo creo que, por ser uno de los superhéroes que realmente ganó fama, se podría decir, entre la audiencia, es porque empezaron a surgir sus películas. Pero, este... Este me hace una historia con un guión un poquito pesadito. Un poquito pesado en el sentido de que, este... No es como ver Iron Man, no es como ver Capitán América. Porque, este... Hablan un poco más de lo que es la parte galáctica. La parte, este, más, este... Pues la que más nos gusta a nosotros, ¿verdad? Que tenemos un poco más de seguimiento de las películas. Pero, este... A mí, en lo personal, me gustó mucho la actuación de... De... De este actor... De Thor. Bueno, el actor que es este actor. Porque, yo siento que en esta historia ya es un poco más... Este... Suelto. O sea, porque ya... Ah, vaya. Se ha tomado más como... No ser tan fanfarrón como este... Como Iron Man. Pero tampoco es tan... Acá como Capitán América. O sea, se ha vuelto un poco influenciado de lo que fue la primera parte. Y lo que se ha convertido esta última que pasó. Que me pareció mucho más interesante. Yo creo que es más interesante que... Que esta película haya sido un poco más intelectual. Un poco más, este... Selectiva. Porque los que realmente le tuvimos amor a esta película. Nos quedamos... Bueno, al menos yo me quedé con un buen sabor de boca. Y pues, esperemos que... Para las siguientes, este... Este... Continuaciones, pues... Siga de esta misma manera. Porque a mí la personal me... Me agradó. Me agradó mucho. Y... Y este... Y yo sí le di el... El... No aplaudí al final de la sala, pero... Sí me quedé... Sí... Sí, porque no, 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 tampoco. Pero sí me gustó mucho, la verdad. Es muy interesante cómo fue el fenómeno de Thor en la segunda parte. Creo que lo que... Lo importante en lo que dices... Lo más importante es que te divirtió. Eso es muy importante. Mucho, muy importante. Justamente. Pues de hecho, estas películas operaron varios elementos en lo que es el universo de Marvel. Aquí ya vemos más personajes de Asgard. Aquí ya vemos más la exploración como de Jodan en el espacio. Que le dio otra... Digamos que una catapulta a lo que es Guardianes de la Galaxia, que comentaremos más adelante. Pero, fíjate, esta película... Sí me gustó, sí la disfruté. Me llenó mucho, este... El ojo, como dicen algunos. Aunque, bueno, siento que le faltó un poco más peso al argumento. No sé, yo la veo de esa manera, pero... La película estuvo muy disfrutable, de hecho, mejor que... Muchas otras que ha hecho Marvel, por ejemplo... Daredevil o... Electra, no sé, pero... La película es muy buena. Bueno, pero eso ya... Es la época oscura de... De Marvel, de eso no se habla ahorita. Sí. Otro mundo oscuro. Todo lo que hizo Marvel en el 2000 es muy malo. Bueno, en mi opinión. Pues no todo. Por ejemplo, los de Sam Raimi o la saga de X-Men de Bryan Singer. Las primeras dos, aclarando. Sí son bastante... Ah, bueno, claro. Es cierto. Pero, no, pero antes de... O no, sí fue en el 2000. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Más bien, como que los héroes experimentales. Lo que era Daredevil. Ghost Rider. Blade. Siento como que no tuvieron esa... Los trataron... De hecho, si te fijas, es la misma película todo. Pero con diferente personaje. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Afortunadamente, tenemos el nuevo Daredevil. Ya me descansa mi alma por ese lado. Que de hecho... No he visto esa serie todavía. Bueno, término medio, porque... Hace días la vi con un amigo. Tiene Netflix en su casa. Yo soy pobre, pero... Ok. Sí, se me hace muy buena. Pero bueno, eso sería comentarlo para el siguiente video. Ok. Y pues... Pasando ya de Thor, vamos a pasar a la favorita del señor Daniel, aquí en el día de ahora. Que para mí también fue un guau en este universo. Que es el soldado de invierno, peliculón. Esa... Para mí... Perdón que te interrumpa sin hablar. Para mí, Winter Soldier es la película que llegó y dijo... Ok. Somos Marvel. Hacemos películas de héroes. Que muchos lo ven como para niños, ¿no? Y esta es una película seria. No seria en el de que sea aburrida o muy cargada. Sino que se toma a sí misma muy en serio. O sea, que llega y dice... Ok, aquí estoy yo. Me pongo así de plano. Así de... A ver, ¿quién puede venir a decirme algo? Siento que es de las pocas películas de Marvel que llegan y hacen eso. Es sólida. ¿Te imponen? Totalmente sólida. Sí. O sea, que llegas y... O sea, incluso a... Bueno, mi experiencia personal... Tengo amigos o familiares que obviamente no les gustan las películas de Marvel porque dicen es para niños. O sea, clásica. Clásica cosa. Clásico argumento de muchas personas. Claro. Les digo, no, vean esta película. Ah, es que no lo voy a entender. Vean esta película. Y ya ven esta Winter Soldier y se quedan. Jamás creí que fuera algo tan profundo. Jamás creí que fuera algo tan... Tan nutrido. Y les digo, ven, es que siento yo que esta de Winter Soldier es una carta muy buena cuando le quieres mostrar a alguien lo que es el universo de Marvel. O sea, es digerible, pero se toma muy en serio. Es muy divertida, pero también es muy dramática. Y cuando es dramática no es sobreactuada. O sea, tiene muy buen balance en cuanto a la actuación. Y ya hablando de los personajes, lo que de hecho en el podcast anterior lo dije. Ya ves que te dije que mucha gente tiene esa idea del Capitán América como algunas personas con DC de Superman. Que creen que es un extremadamente héroe muy patriota. O sea, el hecho de que sea rojo y azul y todo eso. Y quizá cuando se creó, obviamente sí. O sea, pero su historia avanzó muchísimo en los cómics. Su historia se fue desarrollando. Capitán para mí, yo le decía... Bueno, yo le dije a Alexis. El Capi para mí es el mejor héroe de Marvel. O sea, es mi héroe favorito, de hecho. Y esta película le hace una justicia enorme. Porque yo le decía a muchos amigos. Es que el Capi no es patriota. El Capi lo que quiere es la libertad. Quiere la justicia de la gente. No de una nación. Y en esta película justamente es lo que nos muestran. Cómo incluso el mismo... O este sector de gobierno del que es S.H.I.E.L.D. Se pone en su contra. O sea... Aunque bueno. No es precisamente S.H.I.E.L.D. Pero aún así, o sea... Vemos cómo él no tiene el favoritismo de decir... Ah, bueno, solo por esto. Incluso, pues ya ves que se dan entre con Nick Fury. O sea... Hablando de lo que es la libertad. Lo que debe ser o lo que no debe ser. Pues... Eso me gustó mucho. O sea, es un vistazo a lo que es... La psique del personaje. Que siento que en otras películas no se ha dado con otros héroes. Que siento que es lo que quisieron hacer con Tony en Iron Man 3. Y no pudieron tanto. No lo lograron. En Thor probablemente se lo vamos a ver hasta en la Ragnarok. Y pues nada, no puedo decir nada más. O sea, es muy buena. Los personajes son muy buenos. Los personajes... Lo que es este... Este... El mismo soldado del invierno es un monstruo de personaje. O sea, es... Ese tipo... Desde la primera vez que lo ves en la pantalla... Te deja mudo. Y de hecho creo que es el mejor adaptado. O sea... De lo que he visto es el mejor adaptado de los cómics. Velo en los cómics está exactamente igual. En toda la forma de pensar. O sea... Incluso su historia no la movieron tanto como con otros que han estado hasta ahora. Y me emocionó porque ahí ves en lo que es esta película. Ves las posibilidades del universo. Desde aquí es cuando siento que se empieza a ver Civil War. Esta es la raíz de Civil War. De una vez que entra Bucky... Dices... Ok. Eso se va a poner serio. Una vez que... Que regresa más bien dicho. O sea, regresa como el soldado del invierno. Fue cuando yo dije... Ya sé para dónde va Marvel. Luego ya después anuncian este... Civil War. Y dije... Ok. Ya vi. Luego después dicen... No, pues que Civil War es la... Va a ser la última película en el contrato de Chris Evans. Ok. Pero bueno. Ya me emocioné. Sí. Respira, respira, Daniel. Respira. Sí. Es... Está muy, muy genial esa película. Muy, muy buena. ¿Sabes qué me encantó de esa película? Ajá. Que a pesar de ser una... Una segunda parte... Este... La profundidad con la que manejan... O sea, los personajes... Lo que a cada uno le corresponde... No la pierden. O sea... Este... Es lo que tú decías. Esta película para mí... Aunque sea una segunda parte... Segunda parte... Puede... A una persona que no conoce el universo de Marvel... Puede maravillarla. Sí. Puede... Totalmente. Puede hacerla este... Que su punto de vista... Su argumento... Que todo mundo... Bueno, los que se justifican... Con respecto a esas películas... Cambie. Y es algo que... Que a mí me... Me llama mucho la atención... Porque... No es solamente porque... Esta película sí es un poco más... Más seria... Más este... Más este... Enfocada en lo que es... Sin perder un poco la... Pues la chispa de... Que sigue siendo un... Vaya, un superhéroe. Pero este... Sigue siendo algo que... Aunque se estén golpeando... Aunque estén en unas escenas... Muy dramáticas... Muy... Muy cargadas... Sigue maravillándote. O sea... Te puede maravillar una escena... En la que no hay golpes... En la que no hay destrucción... En la que... No hay un punto en el que... Te quedas así de... Wow... O sea... También te puede maravillar... Una conversación o algo... O sea... Sigue siendo muy... Muy... Muy profunda esta película... Y a mí... Creo que de las... De la segunda parte... Concuerdo contigo, la verdad... Esta película... A mí me encantó... Me encantó y... Y sí, espero Civil War... La verdad... Porque... Sí... Si así está la raíz... Cómo va a estar... Cómo va a estar la plantita, ¿verdad? Sí, lo sé... Me emocionó mucho... Cuando supe que iba a ver Civil War... Porque sí está... Está muy... Muy denso ese asunto de... Del universo con... Respecto al Capi... Es este... Era la evolución natural... Y me agradó que Marvel haya... Seguido esa evolución natural, justamente... Sí... Con él no se han descuidado para nada... Y eso es algo de aplaudir... Y de admirar, la verdad... Porque, oye... Para que controlen tanto... Tantas películas... Tantas historias... Y que... Y que al menos uno le salga mal... Bueno, al menos... Que el que al menos a mí me gusta... No le salga mal, ¿verdad? Es el que yo quiero... Pero bueno... Pues de hecho los hermanos Ross... Eh... Ross, lo hicieron muy bien esta película... Me encantó... Cómo juegan con elementos de Hydra... Eh... Fue como que... Digamos, el pilar de este... Antagonismo que hay en el universo Marvel... Y... Si vemos en las siguientes películas... Próximamente... Esto va a ser una carta muy fuerte para... Como... Una posición para nuestros seres... En esos universos... Y principalmente para ser el War... Así que... Hydra ahí para rato... Así que... Hala Hydra hoy y siempre... Amén, hermano... Amén... De hecho, este... Lo que es la actuación de... El soldado de invierno... Sebastián Están... Quedó muy bien... No pensé que fuera a llegar a ese nivel... Porque bueno... En la primera... ¿Es verdad? Sí... Sí... No, sí... De hecho, sí... Estoy de acuerdo con lo que vas a decir... De hecho, la primera película... Este... Yo nunca pensé que fuera a llegar a ese nivel... Con el soldado de invierno... Yo dije, pues... Ah, va a quedar algo X... No sé... Y ya... Cuando vi la película... Que de hecho... Me convencieron de ir... Yo no quería ir a verla... Mis razones... Ok... Fueron por la película de Capitán América... Perdón, Daniel... Sí, no... Es que es lo que te digo... O sea, igual a mí me dijeron... Ve a ver Man of Steel... Y yo... Eh... Así como... No... No sé... Superman... Sí, pues... O sea... Henry Cavill... No, este... Snyder... No, no sé... Este... No, pero sí, este... Ah, fíjate que eso de... Este, Sebastián... Yo lo vi en la serie de... Once Upon a Time... Eh... No sé si la conozcan o la han visto... Sí, yo sí la vi alguna vez... Ok... Eh... Bueno... Yo sí soy muy fan de la serie... Eh... No pregunten... Pero bueno... Este... Sombrero loco... Y cuando lo vi... Cuando lo ves dices... No, pues está bien, ¿no? O sea, estaba en su rollo y todo... Pero luego ya después... Lo ves como Bucky... Y dices... No, pues bueno... Total... Pero una vez que lo ves como el... Lado del invierno dices... Ok... Se me borró todo lo que hizo antes... Así como que... ¿Dónde quedó el sombrero, verdad? Sí, es... Es otra persona totalmente diferente... Eso mismo... Bueno, tú no... Este... Me dices que no has visto... Daredevil, Alexis, bien... Eso mismo me pasó con Charlie Cox... O sea, yo lo había visto en la película de Stardust... A Charlie Cox, si lo ves y es... La ha sido un personaje... No sé si la han visto... Pero... Es una película de fantasía... Está muy bien la película, me agrada... De hecho la compré y todo, pero... Es el clásico personaje como tonto alegre... Eh... Y luego después lo ves en Daredevil y te quedas... O sea, es ese mismo sentimiento, pues... Y me agrada que... Que eso significa que Marvel sabe muy bien... Cómo escoger a sus actores... O sea, sabe... Sabe muy bien... Ver el potencial... De ellos... Independientemente de si el personaje fue malo... O bueno... O sea, si está bien escrito, mal escrito... Las actuaciones siempre son buenas... Sí... Y eso es lo que me agrada... O sea, es que el personaje es muy absurdo... Pero al menos lo actúan bien... Te lo toman en serio... Y eso es... Aprende algo, Dizzy... Eso me dolió... Pobre Dizzy... Aprende algo, Dizzy... Es que... Yo también no soy muy fan de Dizzy en el cine, la verdad... Yo amo sus películas animadas... Así con todo mi alma, pero... Eso sí les patean el trasero fácilmente... Sí, a Marvel lo dejan... A Marvel, sí... Por los suelos... Lo dejan chillando... Porque sí, son muy diferentes, la verdad... Pero sí, no... La verdad... Pero bueno, eso ya... Esa es la parte, no hay que desviarnos... Sí... Dizzy... No llores, Alexis... Está... Pero van a ver... Van a ver Superman el año que viene... Yo espero... Yo espero... No... Yo espero por tu bien... Que esa película esté bien, nada más... Para que no sufran... Estoy esperando mucho... Para que no me den nada... Sí... ¿Sufriste con el tráiler, Alexis? ¿Sufriste? ¿Han visto... Este meme de Matthew McConaughey... Con Star Wars? Sí, sí, lo he visto... Así me hice con el tráiler... Ah... Ok... Ah... Bueno... Ya me voy a poner a hablar del tráiler... Así que no... No me hagan... No me dejen... Sigamos con este tema... Sí, porque ya nos desviamos mucho... Ok... Ahorita no hay que hablar de los... De la Liga de la Justicia... Vamos a... Los Vengadores... Y bueno... Sí, verdad... Revisando... El soldado de invierno... Además de... Este... Sabasian Stan... Lo que viene siendo Nick Fury... Me encantó su actuación de... En esa película... Y hace un poco más sensible... Más humano... Más tangible... Se podría decir... La hace bien de cadáver... De cadáver... Y pues la actuación de Samuel L. Jackson... Le quedó muy bien... Y pues recordando también un poco... Gerardo Vázquez... Que... Muchas gracias por comentar el video anterior... Eh... Pues... Fíjate... Esta película aporta varios elementos... Por ejemplo... El amigo... Este Sam... No me acuerdo el nombre... Pero decía Falcon... ¿No? Eh... Sí... Sí... Sam Wilson... Sam Wilson... Me gustó mucho el personaje... Como lo ejecutó... Como tú comentaste... ¿Marvel tiene esa facilidad... De escoger a... Excelentes actores... Para buenos papeles? Fíjate que con Falcon... También es uno de esos que dices... Yo lo ves en la pantalla... Y dices... No, es que así es... El Falcon del cómic... Exactamente... O sea... En su manera de actuar... Más que nada... Igualito... Y sí... A mí me encantó Falcon también... Muy buen... Muy buen... Actor... Que de hecho... También va a salir para... Age of Ultron... En esos días... Así es... Junto con... Y pues también con este... War Machine... Curiosamente... Ahí veremos algo de... Color ahí... Y no lo digo en forma... Así es... Color para el universo... No... Perdones... Y de eso... A ver obscuridad... Pues no... No te preocupes... Igual va a venir luego... Black Panther... Y... Puros negros... Sí pues... Ay no... Perdón... Tenía que decirlo... Ay bueno... Pero fíjate... Y hay un elemento... Que también se me pasó a decirles... Pero el poscredito... De esta película que... Ah sí... Que se fue como detallazo... Con... El centro de Loki... Y los gemelos... Este... No me acuerdo el apellido... Pero los hijos de Magneto... Perdón... Sí... Los máximos... Sí... Se llama... Es esta... Es este vato... El que sale de... Ay te me vaso... El de Kikaze... Es Aaron... Aaron Taylor... Y esta... Elizabeth Dunstan... No es de Aaron Paul... Es el de Breaking Bad... Perdón... ¿Aaron Paul? Sí... Tú... Sí... Ellos... Ellos... Sí... Eso sí es muy... Yo la verdad... Así... Yo... Así... Me acuerdo que esa película... La vi en... En Guadalajara... Este... Era la última función... Estaba llenísimo el cine... Y cuando sale ese poscredito... Yo creo que nadie se esperaba ese poscredito... Que vi que unos de hasta adelante... Literal... Empezaron a gritar como mujeres... Así de que... ¿Qué demonios? O sea... Sí... La verdad sí estuvo muy... Muy... Un detallazo... Muy... 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 Que no esperé... Pero sí... Me... Me dejó así como de... ¿Por qué? O sea... Estuvo tan genial... Que... Que por qué me dejan así... No, de hecho... El... Este... Creo que eso pasa con nosotros cada vez... Con mi... Sí... Mi grupito... Cada vez que vamos al cine... Es así como que... La escena poscreditos va a ser algo muy bueno... Así que... Así que... Preparan el grito... Nada más queremos ver... Nada más queremos ver la película... Por ver el crédito, ¿verdad? Sí, pues... Por ver el poscredito... Así como... Ya me estoy saboreando... ¿Qué es lo que... ¿Cuál va a ser la escena poscreditos de Age of Ultron? ¿Cuál va a ser? O sea... Es más... No, olvídalo... Olvídalo... Age of Ultron no... No me importa la escena poscreditos... Me... Ant-Man... ¿Cuál va a ser la de Ant-Man? Que es la que ya va a conectar con Civil War... O sea... Sí... De hecho... Te quería comentar... Que no va a haber poscreditos en Age of Ultron... No... Sí va a haber... Sí va a haber... Pero solamente una... Ya es que últimamente agarraron de hacer dos... Sí... No... Va a haber pero una... Loquillas... Es que normalmente la segunda... Es como más... Ligera... Así como en... En... En Winter Soldier... Que la segunda es... Bucky... Así nada más... Viendo el mundo ahí... Con el cabello... Corto... Sí... Pero no... Ya... No... Que ahora simplemente van a hacer una... Eh... Después de los créditos principales... Sí... Pero ya una después de ya todo el crédito de... Los animadores y todo eso... No... Ya... Ya no va a haber... Al demonio de la película... Yo quiero ver el poscredito... Exactamente... Que de hecho... Guardia nos dio un buen... Poscredito... Pero bueno... Esta lo vamos a comentar... Ok... Y esta película... Pues... Aportó mucho... Demasiado al universo de Marvel... Al soldado de invierno... Falco... A Hydra... 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 Everywhere... Exactamente... Y pues... Ojalá ya le den la torre... A Sheffield... A Hydra... Que no creo... Pero... A ver... Ah no... Olvídalo... 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 Ya por ahí vi la confirmación de Baron Simo para... Civil War... Así que todavía va a seguir... Ya lo veremos un poco más... Ahí con él... Sí... Ya... Porque me dejó mucho enclavado con lo de... Qué va a ser con ese otro de Loki... Qué va a ser con... Esos elementos que están ahí... Bueno... Pero este es este... Bonstroker... Simo... Ajá... Simo es otro... Pero es igual... Es Hydra... Puros varones y... Gente desconocida que sacan... A ver si sale Red Skull para lo siguiente... Me gustaría... Porque... O sea... Lo veo difícil... Pero... No se pierde... La esperanza es que si revivieron a Coulson... Quien no puede revivir en su universo... La diferencia es que... Clark Gregg... Está casado con Marvel y... Y este otro chavo... Ay... Se me olvidó su nombre... El que le hizo Red Skull... Le voy a decir a Agente Smith... Sí... Pues no... No está tan... No está tan... Tan acá pues con Marvel... Tendríamos que esperar... Y... Bueno... Pues... Capital America... El sol de invierno... Para mí la mejor película de todo este universo... Esperemos que... Sí... Yo me quedo con esta película... Y bueno... Pues ya pasamos a la última que ha salido... Por ahora de su universo... Que son los... Guardianes de la Galaxia... Esta película fue con... La verdad no me esperaba tantos elementos aquí... Porque... Sí... Es pues... Una película de superhéroes poco conocidos... Que la gente... No ubica mucho... Pero... Después de verla... Pues dices... Wow... Sí tiene mucho material... De hecho yo tengo los cómics... Nada más que deje... Mi pausa... Me quedé en el número 16... Aquí en México... Y pues la película... Aporta demasiados elementos tan bellos... Que dices... Marvel está jugando... Cartas muy fuertes con estas películas... Y todos los actores... Fantásticos... Buenísimos... Yo creo que... Híjole... Yo creo que... Si el soldado del invierno era así como de... Esta es la forma en la que Marvel hace sus películas... Guardián de la Galaxia fue el... Marvel hace todo un éxito... Eso hace todo lo que agarra... Bueno... En este tiempo obviamente... Ya estamos viviendo otra época... Fue... Fue una apuesta tan grande... O sea... Hay gente que decía que iba... De plano así a... Explotar... Que... Por el lado negativo... O sea que nos iba... Que la gente... Es un mapache de... Nadie la va a ver... Nadie la va a tomar en serio... Resultó ser una de las más taquilleras... Creo que es la más taquillera... ¿No? Del año me parece... O estoy mal... De Marvel... De Marvel sí... Pero el año no... Y lamento desaccionarlos... Pero la primera más taquillera... Fue la de Michael Bay... De Transformers... Ay qué horror... No... Bueno sí... De verdad no... No existe eso... Para mí... No existe eso... Eso es... Las ofias... Sí... Michael Bay es... No... Michael Bay le da dinero a la gente... Para que vaya... Por eso... El mundo se consume en dinero... Sí... Sí es... Como el... Bueno... No hablemos de Michael Bay... Pero bueno... Sí... Regresando... Regresando a Guardiores de la Galaxia... Fue así como que... Esa película sí... Sí me gustó por el lado de que... Es una película de... De... Fiesta... Totalmente... Divertida... Sí... Es una película... Vamos a divertirnos... Toda la película... Así con todo... Teniendo los elementos de Marvel y todo... Regresando a la Galaxia... Ajá... ¿A mí saben qué me ganó de esta película? ¿El soundtrack? ¿Mapache? El soundtrack... Yo soy el mapache... Soy... Ah... ¿Alguien quiere pasar en el mapache? A mí... Yo soy una... Chica atorada en la música de los 70s, 80s... Y... Y escuchar... Esa música en esa película... Yo creo que fue que... Que me dieron en el talón de Aquiles... Que... Yo creo que no sé si fue lo que... Me hizo que me gustara... Claro... Me gustó más Soldada de Invierno... Pero para películas divertidas... Que yo disfruto mirar y todo así... Yo creo que esta... Se llevó por mucho... O sea... No fue... No fue tan sobrecargada de humor... Como... O que se esfuerzan en hacer algo divertido... Y que al final queda... Como muy... Este... O sea... Que no... O sea... No... Ni siquiera el chiste te... Te resulta agradable... Ni nada... Fue bastante... Este... Pero el guion sigue siendo inteligente... O sea... Este... Está muy bien insertado... La parte cómica... O sea... No se pierde de que... Ah... En cada ratito vamos a ponerle... Risas y todo... Pero... O sea... En el momento que se necesita... Lo hacen... Así que... No está descuidada esa parte... Y eso es algo que también... Que se debe de... De resaltar y aplaudir... Pero la música... Así... Me encantó... Me encantó la vida... Y es el... Fue el soundtrack más vendido del año... Sí... Y eso es un soundtrack... Lo sacaron incluso en cassette... ¿No? Y pues... Sí... O sea... Está tan... Tan... Tan oldie... Que hasta los hipsters fueron a ver la película... Sí... Fue... Fue... Sacaron una... Fue una edición especial... Me parece... Sí... Está muy genial... Muy buena... No... Es un aridiano... Es en todo... En todo... En todo... Tiene un 10... Guion... Efectos... Lo demás... Ja... La música tiene como 20... O sea... Buenísima la película... Pero es eso... ¿No? También... Yo creo que la música tiene mucho que ver... Porque es como que el feel... O sea... Te hace sentir muy bien... Muy muy bien... O sea... Por más absurdas que sean algunas escenas... La música rescata muchísimo... La película... La película... Casi... No... No sufres... En ningún momento... Es... Es que... También... Lo que es James Gunn... O sea... Su director... Eh... Tiene mucha... Mucha influencia... De las películas de ciencia ficción de los 80's... Y eso era justamente... Lo que hacían muchas... O sea... Películas por... Sí... Por más... Exacto... Por más absurdo que fuera... Tenía que ser algo que te entretuviese... Hoy en día... La ciencia ficción se toma muy en serio... O sea... O es muy tonta... Por el lado de que es muy barata... O es muy seria... Ya ven... Ahorita andamos... En estos de que... Interstellar y todo esto... Así como que muy... Que todo lo... Toda ciencia ficción debe ser extremadamente filosófica... Y bien argumentada... Ya hasta lloras... ¿Verdad? Y todo... Sí... O sea... Porque si no... No la toman en serio... Y no... Guardián fue así como de... No... ¿Sabes qué? Otra vez hay que traerle la fiesta... A la ciencia ficción como antes... Y de hecho... Incluso la forma de... Lo que es la fotografía... La forma de grabar todo... Fue muy... Muy a este estilo de películas... Es lo que le da mucha vida... Se siente mucho... Por ejemplo... Star Wars... En esa película... Eso es lo que yo pienso... O sea... Podemos hasta... Hasta comparar mucho que... Este... Groot es como el Chewbacca... O sea... Cosas así... O sea... Es muy... Es muy divertido... Pero a la vez... Te pones a pensar... Cómo tomaron tantos elementos de... De películas... Este... De culto... Películas... Este... Que tienen... Bases tan sólidas... Como... Fue Star Wars... Y... Y... Tomar... Como... Como base... O no... Tomar como base... Pues... Tomar como influencia... Sagas como esas... Eso sí está como para jugársela... Y... Y al final... La lograron... Sí... Muy bien... Muy bien... La verdad... Y... Y... Y lo mejor es que... Además de que lo lograron... Y de que fue... Todo esto... Que la película como individual... Está muy bien... A pesar de que... Es... Otro lugar del espacio... Conecta muy bien... Con el universo de Marvel... O sea... Por el lado de las gemas... Por el lado de... Esta explicación... Que ahí por primera vez... Se ve... Algo que jamás creí ver... En una película... Que son los celestiales... Yo me quedé así de... Casi... Casi estaba chillando... O sea... Todo... Así que... A mí me valió... Así... Todas las referencias... Que aventaron... No, no, no... Vi los celestiales... Y dije... Ah... Es la... Es la creación del mundo... Según Marvel... O sea... Es un evento enorme... Ver un celestial en... En la pantalla... Pues... A ver si... Pero la aparición de las gemas... O sea... No habrá... Yo creo que va a ser... Va a ser como una especie de conexión... Con los Vengadores... Al final de cuentas... O sea... Sí... Exactamente... Probablemente para... Probablemente a la parte 2... O sea... Cuando ya salgan los guardianes... Yo creo... Tal vez... O igual... Para una tercera parte de Vengadores... Quien sabe... ¿Verdad? Este... No, no, no... Me refiero a... Perdón... Yo me confundí... Como la tercera película... Va a estar dividida en dos... Digitales para la segunda parte de la... Claro... Ah, sí... Ah, sí... De la segunda parte de la... De la película... Es que yo me confundí... Ah, muy bien... No, sí... Está bien... Muy genial... Sí... Y nos dieron a... Y nos dieron a conocer unos... Nuevos... Bueno, vaya... Que no... Nunca habían... Bueno, por ejemplo... Yo... Este... Que... Lo que sé de Marvel... Yo a los guardianes... No los conocía yo... O sea... No los... Ni siquiera los había leído... Los había... Este... Sí los había escuchado su nombre... Más... Nunca me tomé la... 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 Tiempo para leerlos... Pero... Es algo que uno se dice... Bueno... O sea... Se la jugaron tanto que hasta te presentan unos... Vaya nuevos superhéroes... Se podría decir... Este... Que... Que te quedas así de... Guau... O sea... Que... Que genial... La verdad... Así es... Que bueno... Que bueno que... Que se haya abierto este nuevo mundo... Porque si... Esta apuesta fue... Para... Yo creo que la llave... O... La luz verde... A muchos otros proyectos... Que dijeron... No... Es que a lo mejor no pegan... Pero después de ver... El éxito... Sí... Ajá... Dijeron... No... Pues sí... Denle... Con todo... Lo que... Lo que venga... Pues... Los héroes nuevos... Todos los... Los desconocidos... Sí... James Gunn... Hizo un buen trabajo... Aquí en esta película... Definitivamente... Y... Sí... A ver qué hace para la secuela... Sí... Pero pues el poscrédito... Eh... Eh... El cambio del pato de Donald... Perdón... Jaguar el pato... Sí... Sí... Qué rayos... Eh... Está medio... Inclusive... Está medio subidita de tono... La escena... Sí... Pero pues... Este... Eh... Sí... La película... Me encantó... Me gustó mucho... Y de hecho fíjate... James Gunn... De venir de película... Las de bajo por supuesto... Algunas poco conocidas... De hecho él hizo las de Scooby-Doo... De Warner... ¿Sí? Ah sí... Ah ok... Ya no sabías... Y de hecho... Ahí les va otro elemento... Chusco... Él hizo unos cortos de comedia... Con esta... Esa actriz pornográfica... Sasha Grey... Jeje... Que de hecho... ¿Ah sí? Está... Está... Puro el corto... Y... Qué raro ver a Sasha Grey... En YouTube... Jeje... Sí... Pero... Bueno... Están sus tiempos de... Loquilla... Pero... Fíjate... Eh... Este elemento que puso James Gunn... De meter todo lo retro... Todos... Los elementos de acción... De las películas ochenteras... Que... Bueno... Yo soy muy fanático de esas películas... Principalmente de... De esas de ciencia ficción... Este... La sentí muy conectada mucho... A mi niñez en sí... También... Porque... Bueno... Yo crecí... Viejo... No sé... Pero... Ok... Te siento... Te siento... Siento eso hermano... No te... Eres un niño saurio... Sé como... Sé lo que se siente... Sí... A veces siento... Que tengo 30... En vez de 20... No sé... No sé seguro... Pero... Que yo debí de haber nacido en esa época... Sí... Yo no voy a decir nada... Porque yo sé que... Estoy casi en 30... Ja, ja, ja... Ya me sentí mal... Ja, ja, ja... Pero volviendo con lo de James Gunn... Eh... Adaptó... Muy bien esta película... El cómic... Quedó muy bien... Aunque bueno... Diferió un poco... Mucho en el origen de Star Wars... Pero... Sí la película... Más que palomera... Es entretenida... Muy padre... Los efectos muy hermosos... Es un track increíble... 10 de 10 de 10... Sí... Definitivamente... Y... Sí... En cuanto a... Gustos así... De películas... Y a general... En el top 10 está... Guardias de la Galaxy... Así que... Larga vida y prosperidad... Para los guardianes... A ver qué pasa con las secuelas... Y vuelvo a decir... Los guardianes... Y esto fue todo... En esta segunda parte... Del especial de Marvel... Esperemos que les haya gustado... Daniel... Muchas gracias por otra vez... Acompañarnos este día... Gracias a... A ti y a ustedes... Por estar aquí igual... Y Cecilia... Muchísimas gracias por... Volver aquí al programa... Que te enseñamos aquí... De nada... De nada... Este... Ya... Ya... Les juro que... Ya va a ser... Casi permanente... Mi... Mi... Presencia en estos... Porque la verdad... Sí me divierto mucho... Y... Y es... Y es muy divertido... La verdad... Sí quiero... Continuar en esta... En esta parte del proyecto... Porque sí es muy... Muy genial... Todo es genial aquí... De hecho... Para... Todo... Muy genial... Sí... Ahí está Chris Pratt... Sí de hecho... Y si necesitan a alguien... Que quiera... Tirarle tierra a DC... Aquí estoy yo también... Así que... No... No te invito... Va... También... Va a perder esa parte del público... No... No... O sea... Tirarle tierra con respecto a sus cast... O sea... Nada más por eso... Porque... Fuera de eso... Si me siguen gustando... No... Pues... Pero bueno... Sí... Pues DC ahorita... Pues promete mucho... Esperemos que sí pueda cumplir... Lo que tiene ahorita en su repertorio... Yo... La verdad... Espero... Muchas cosas... Ben Affleck... Aunque lo dudaba en un principio... Pero... Me está convenciendo... Será por la nostalgia... O porque ya estoy muy urgido... A ver la película... Nos la va a regresar... Con guante blanco... Esperemos... Esperemos... Y pues... Esto... Pues lo hacemos con todo... El afán para que se entretenga... En este podcast... Y pues... No se pierdan el siguiente... Que va a ser la tercera parte... Ahora hablando de las series... De este universo cinematográfico... Hablaremos tanto de... Agentes de S.H.I.E.L.D. Agente Carter... Y por supuesto... La más nueva... De Netflix... Daredevil... Que me la voy a quemar... En estos días que... Pasen... Y pues... Por último... ¿Algún mensaje que quieres decir... Daniel... Antes de irnos? No... Pues nada... Realmente nada... Pues... Simplemente que... Que ojalá... Marvel no siga dando... Muy buen material... Que... Creo que es garantía... Puede decir... Y lo que viene es... Muy bueno... Viene la fase 3... O sea... Terminando... Isha Fultron y... Y Ant-Man... Comienza la fase 3... Que va a ser la más experimental... Y bien... Creo que van a cambiar... ¿No? Su ritmo a... De 2 a 3 filmes por año... Me parece... Va a ser duro el proyecto... Pero bueno... Va a haberle la pena... Pero... Fíjate... No sé si vieron... Hace días... Que Josh Whedon... Mencionó los motivos... Por qué iba a dejar la batuta... Para... Infinity Wars... Y... Pues comentó... Que es muy difícil para él... En buen sentido de la palabra... Adaptar todas esas películas... Porque cada uno es un mundo distinto... Sí... Y... Pues de hecho... Pues vamos a ver qué tal queda... Con Isha Fultron... Que yo... Obviamente esta película va a romper... Varios récords... Y... Promete mucho... Y va a dar mucho... Sí... ¿Qué... ¿Qué irá a pasar... En... El final de Isha Fultron? Es lo que yo estoy... Pensando ahorita... Porque... Yo tengo una teoría... Eh... Que muy probablemente no... Pero de todos modos... Yo... Tenía... Tenía mis esperanzas... De hecho antes de... De Winter Soldier... Mi teoría era que... Iba a ser Winter Soldier... Y terminó siendo... Cierto... Eh... Tengo una teoría por ahí... Que me... Me encantaría... Que es que Ultron va a quedar vivo... Que espero... Y... Se va a ir... Del planeta... Porque... Creo que si te había comentado... ¿No? No... O no... A ti Alexis... Que... Si... Marvel sigue este plan... Voy a ser muy feliz... Imagina... Pelean los... Vengadores... Contra Ultron... Ultron pierde... Obviamente... Se... Va... Del planeta... Se encuentra con ciertos seres... Forma un ejército... Y se vuelve... Un nampón... De... De la galaxia... En algún otro... En otro parte... Quedaría muy bien... Porque se podría adaptar... A Annihilation Conquest... Que es... Un arco buenísimo... De los guardianes de la galaxia... Donde... Justamente... Ultron es el villano... Entonces... Estoy así como de... Por favor... Por favor... Porque nada me encantaría más... Que ver a los guardianes... Pelear contra Ultron... La verdad... Y un Ultron... Muy muy evolucionado... Y ya con conocimientos... De otros planetas... Imagínate... Y con una armada... Pero bueno... Ya veremos... Y es que... Todo esto queda porque... Como que va con... Infinity War... Pues... Quedaría muy bien... Pero... Ya veremos igual... Me emociona mucho... De la fase 3... Creo que la que más me emociona... Es... Captain Marvel... La verdad... Es mi... Segundo personaje... Favorito de... De todo Marvel... Carol Danvers... A ver... Que... Que hacen con ella... Porque ya ves que adaptar... Superhéroes femeninos... Es una de las cosas más difíciles... Que hay hoy en día... De hecho... Es los problemas... Que les está dando... Wonder Woman... ¿No dice? Sí... A ver... Que tal le queda... Galgado... Ahí en el proyecto... Pero... Bueno... Es cierto... Es... No lo había pensado de esa manera... Pero... James God... Nos va a sorprender otra vez... Estoy segurísimo... Sí... Y... Solo espero... Como tú dices... Que Ultron siga vivo... Porque es un personaje... Que puede dar mucho... Incluso después de... Esta película... Que va a ser protagonista... Sí... Es que... Una de las características de Ultron... Es que nunca muere... Espero y eso lo mantengan... Digo... Si Loki sigue... Y así como que siento que... No debió haber sido tanto... Pero bueno... Está bien... Está bien... Y Cecilia... ¿Algún mensaje que quieres decir antes de irnos? Pues lo que comentaban... Que... Parvel tiene una mina de oro... Intelectual... Un monetario... Entretenimiento para todos... Así que... Este... Que continúen lo que han hecho... Que ha sido... Este... Algo... Muy bueno dentro de lo que cabe... Así que... Este... Cualquier cosa que llegue... Este... Tenemos que disputar preparados... Porque... Este... Se va a poner muy bueno... Muy bueno... Y van a ver... Para... Civil War... Y... Todos los proyectos que tienen... Pues... Son cartas muy muy buenas... Que van a ofrecer... Y bueno... Esto fue todo en este... Especial de Marvel... Muchísimas gracias por vernos... Y pues... No queda otro más que decirles... Que nos sigan en nuestras redes sociales... En Facebook... En Twitter... Sigan a alguien en su canal... Sigan a Cecilia en Twitter... Que... Van a aparecer en la descripción del video... Y pues... Dejen sus opiniones en la caja de comentarios... Y pues... Muchísimas gracias por apoyaros en... Nuestros dos años... Que de hecho ya... Para mayo vamos a cumplir el segundo... Aniversario del canal... ¡Oh! Sí... Invitamos al Padrino Moisés... Y le damos las cervezas que... Les había pedido... Pues... Sería todo... Muchísimas gracias... Soy Alexis... Nos vemos en el siguiente podcast... Y hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.